hola qué tal cómo están yo soy fer y estamos aquí en cookie wars es un spin off de cookie room un juego de carreras casi casi de ir ganando puntos y pues es bastante competitivo el otro si lo he jugado pero no lo he traído aquí al canal en esta ocasión pues este este juego recién salió ayer pero lo vi y pues este vamos a hacer algunas partidas ir explicando poco a poco lo que voy entendiendo y ya si gusta pues en el canal pues lo voy a seguir subiendo para que este pues deleite de todos los que sigan este canal ok tenemos aquí el gacha que viene siendo en educación aquí pues he notado que dan tres gratis al día y tiene un pues un cool down o una recarga de tiempo de alrededor de 20 a 25 minutos 15 minutos tenemos un biscuit bowl muy bien y en mascota también tenemos la invocación gratis dice bacteria o bacter bien entonces vamos a darle al modo historia lo único inconveniente es que está en inglés así que por lo pronto pues lo que nos vamos a enfocar es en el modo de juego aquí tenemos los enemigos que nos van a salir son tienen varios modos de juego en este caso es una oleada hay que sobrevivir un tiempo ya que nos van a estar saliendo enemigos consecutivamente y el objetivo es pues evitar que destruyan esta jarra de dulces que es la base principal que es una torre también ataca porque es una torre también lo que nos va a ir a hacer pues la cima te va a hacer pues la verdad lo que no es merci para ir a hacer a hacer de la base a hacer a hacer y a hacer a hacer ¡Gracias! ¡Ok! Si está un poquito complicado Dice aparecer, tú necesitas ayuda Este... ha recibido pociones de experiencia trate de usarlas para hacer a tu equipo más fuerte Vamos a ver Vamos a... También no sé si sea porque tengo personajes con costos bastante altos Voy a elegir a este por ejemplo Vamos a las puciones aquí ¿Será así? Ok ¿Qué es esto? Nuevo botón y dice Encantar Presiónalo para concluir Ok, aquí por lo que parece ser Si salen personajes o galletas repetidos los podemos poner como tipo encantamiento para mejorarlo Dice que estos materiales se consiguen en ciertas más borras de cada cierto tiempo o en la aventura Y al usarlo el personaje va ganando más fuerza Como ven el HP aumentaría, el daño básico, el daño especial Por 1500 monedas Y también depende el nivel que tengas Si el nivel es máximo creo También subiría Muy bien ya volvimos Al parecer tuve una pequeña problema de conexión Y pues creo que ya está mejorado al parecer Grado B Por ejemplo esta otra galleta Grado C Tiene HP 1493 Y esta otra Tiene 1971 Y está en nivel 1 Así que si se nota la diferencia Aquí lo que no entiendo todavía es Donde está lo de las fusiones Creo que es aquí Así es aquí Con esto sube a 7 A 13 17 Así lo vamos a dejar Muy bien Proctal cookie Bien Entonces vamos a ver si puedo pasar ese nivel ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 En el último segundo perdí Ok, vamos a volverlo a intentar Creo que el error fue elegir esa galleta que se salió volando y que no hizo nada ¡Gracias! 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 Ok, ok Bien entonces ya por fin puede pasar esta la fusión tres estrellas subido el nivel me dan ocho mil monedas me dan una fusión y me dan pues materiales para subir de rango al parecer va subiendo del nivel y de recompensas las moneditas Elemental Dungeons Open Elemental Dungeons Open Muy bien Por eso sería todo por el video de hoy si les gustó pueden suscribirse, dejar su like dejar un comentario y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!